Erick Joel del Toro López, el M3, presunto lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, fue detenido por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, luego de la fuerte balacera que aterrorizó en Rincón de Guayabitos, Nayarit. Por un video difundido en redes sociales, el M3 declaró a los castrenses que sus actividades son de sicariato y pertenece a las fuerzas de Nemesio o Ceguera Cervantes, el Mencho. Este sujeto fue detenido luego de un operativo en que se desplegaron helicópteros Black Hawk, así como diversos elementos en tierra, incluidos efectivos de la Guardia Nacional, policías municipales y estatales. Según fotografías filtradas en redes sociales, los agentes de la Sedena decomisaron armas de grueso calibre, incluido un lanzador de cohete soviético RPG-7, así como cinco armas largas más, tres de ellas equipadas con lanzador de granadas, además un arma corta italiana del tipo Beretta, cargadores y municiones. De acuerdo con fuentes conocedoras del tema que fueron consultadas por Infobay México, se trata de dos Scar-L y un Scar-H, rifles de asalto usados por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, así como una ametralladora Minimai, las cuatro, fabricadas en Bélgica, así como un fusil de la familia A. La pieza que fue incorporada a las primeras tres es el aditamento lanzagranadas M-203. Hasta el momento no se ha reportado si más sujetos fueron detenidos en la zona, sin embargo, en el video compartido se alcanza a observar un civil con sudadera rayada. Por su parte, el gobernador de Nayarit llamó a la población a guardar la calma y señaló que las fuerzas armadas brindarían mayor información.